¿Qué es la sesión? ¿Qué es la sesión? ¿Qué es la sesión? ¿Qué es la sesión? La sesión? ¿Qué es la sesión? La sesión? ¿Qué es 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 la sesión? La sesión? ¿Qué es la sesión? ¿Qué es la sesión? Gracias, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea. Con fundamento en el artículo 18 del reglamento interior de este honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores. En votación económica, se pregunta a la honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. ¿Qué es la sesión? Se pregunta a la honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, las Comisiones Unidas de Ecología y Cambio Climático y de Bosques y Selvas presentan dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González, dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Honorable Asamblea, a las Comisiones Unidas de Ecología y Cambio Climático y de Bosques y Selvas de la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Chiapas y, con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción 17 y 25 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de las suscritas comisiones sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa de Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Chiapas. Resolutivo segundo, es de aprobarse en lo particular la iniciativa de Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron en lo general por unanimidad de votos y en lo particular por unanimidad de votos de las diputadas y los diputados presentes de las Comisiones Unidas de Ecología y Cambio Climático y de Bosques y Selvas de la 68ª Legislatura del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 29 días del mes de noviembre de 2022. Atentamente por las Comisiones Unidas de Ecología y Cambio Climático y de Bosques y Selvas del Honorable Congreso del Estado, diputada Soli Lina Loe Esperanza Nango Molina, presidenta, diputada María Luisa López Sánchez, presidenta, diputada Karina Margarita del Río Centeno, secretaria, diputada Flor Alma Gómez Santís, vicepresidenta, diputada Marta Verónica Alcázar Cordero, vocal, diputado Isidro Obando Medina, vocal, diputado Jorge Luis Villatoro Osorio, vocal, diputada Citlali Isabel de León Villar, vocal, diputada Yolanda del Rosario Correa González, vocal, y diputado Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Con fundamento en el artículo 104, fracción cuarta, inciso B del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se les informa que el presente dictamen se discutirá en lo general y posteriormente en lo particular. Está a discusión el dictamen presentado en lo general. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. ¿En qué sentido su participación, diputado Isidro Obando Medina? A favor. A favor. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra al diputado Isidro Obando Medina hasta por cinco minutos para argumentar a favor en lo general del dictamen que se discute. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Con el permiso de la mesa directiva. La propuesta de ley que hoy se discute, que vamos a votar y que eventualmente vamos a aprobar, fue enviada a este Poder Legislativo por el Ejecutivo del Estado, el doctor Rutilio Escandón Cadenas y fue analizada y discutida por dos comisiones, la de Bosques y Selvas y la de Medio Ambiente y Cambio Climático, comisión a la que pertenezco y que encabeza la diputada Lina Nango, pero que por asuntos de salud no está presente el día de hoy. Les pido, compañeras y compañeros, que aprobemos esta propuesta de ley forestal del Estado de Chiapas, porque además de que armoniza con la ley general forestal de nuestro país, era una necesidad modificar la ley que el mismo día de hoy se deroga y que fue aprobada hace algunos años, y cuyo reglamento va a seguir vigente hasta que se emita el nuevo reglamento una vez que se apruebe esta ley forestal. Es importante recalcar eso, porque también es importante hacer el llamado a la Secretaría del Medio Ambiente, Historia Natural y a la Secretaría de Protección Civil a que se apeguen a lo que dice uno de los transitorios de esta ley, que tiene 90 días para emitir su reglamento, porque es muy importante que se instrumente a la brevedad de esta ley. Se implementan innovaciones como que ahora es la Secretaría de Protección Civil la encargada de combatir, prevenir y combatir los incendios forestales, pero con un fundamento en la ley, y no como ahora se hace cuando otras secretarías le piden apoyo. cuando los bomberos, el Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, o los patronatos de bomberos de las ciudades más importantes de nuestro Estado, le piden ayuda a la Secretaría de Protección Civil para combatir los incendios forestales. Ahora va a ser una responsabilidad de esa secretaría, y no solo eso, sino que se crea un centro con personal y patrimonio propios para poder proteger nuestros bosques cuando estén en peligro ante un incendio. Es una de las innovaciones que trae la ley, y trae muchas más. Por ejemplo, ahora se va a prohibir, no solo en la ley general de nuestro país, sino en nuestra ley forestal del Estado de Chiapas, la introducción de especies exóticas, de especies de árboles que no son de nuestros ecosistemas, se va a tener que pedir un permiso a la Secretaría del Medio Ambiente, y una vez que se haya emitido el estudio correspondiente, se va a aprobar. Se endurecen las penas y las multas para los incendios provocados, se da también la oportunidad a que se defiendan los ciudadanos que sean acusados por ese delito. Pero se endurecen las penas tanto en las multas, como en lo que tiene que ver con los castigos privativos de la libertad. Pero no solo eso, sino que también se fomenta, no solo se castiga el daño a los ecosistemas, a los bosques en estos casos, sino se fomenta que se recuperen. En el artículo 58 de esta ley, que si ustedes tienen la bien, se va a aprobar en un momento, dice que el Ejecutivo del Estado, y las a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Historia Natural, va a promover con incentivos económicos, no solamente a través de la administración, sino con incentivos económicos a los particulares que decidan plantar y cuidar árboles en zonas que están hoy en día degradadas, para que podamos recuperar las miles y miles de hectáreas que se han venido perdiendo en los últimos 50 años en nuestro Estado de Chiapas. Es muy importante. Por un lado, se castiga el ecocidio de los sistemas forestales, pero por otro lado, se fomenta que se recuperen, y se fomenta no solamente a través de la promoción, sino a través de incentivos económicos, que a través de ese reglamento que estoy haciendo el llamado a esas dos secretarías a que se emitan a la brevedad, se van a poner las reglas de operación, y seguramente muchos buenos ciudadanos chiapanecos van a entrarle a la recuperación de nuestros bosques. Es cuanto, diputada presidenta. En cumplimiento del artículo 133 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal, en lo general, el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. 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 Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 34 votos en lo general. Honorable Asamblea, ¿Va a discutirse el dictamen en lo particular? Si alguna o alguno de los legisladores se reservó algún artículo para debatirlo en contra o a favor en lo particular, sírvase inscribirse personalmente ante la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González. No se inscribió ningún legislador, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Señoras y señores legisladores, en razón de no haberse reservado ningún artículo en lo particular, en cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio poder legislativo, procederemos a someter a votación nominal en lo particular el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. Gracias. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González se sirva verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 34 votos en lo particular, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta dictamen relativo a la licencia indefinida presentada por la ciudadana Diana Rubí Liscano Guzmán para separarse del cargo de segunda regidora propietaria del Honorable Ayuntamiento de la Libertad Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción primera y 39, fracción primera de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente relativo a la licencia indefinida presentada por la ciudadana Diana Rubí Liscano Guzmán para separarse del cargo de segunda regidora propietaria del Honorable Ayuntamiento de la Libertad Chiapas. Es de aceptarse la solicitud de la licencia indefinida presentada por la ciudadana Diana Rubí Liscano Guzmán para separarse del cargo de segunda regidora propietaria del Ayuntamiento de la Libertad Chiapas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, fracción 30, y 119, párrafo segundo, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, es de calificarse como renuncia, y en consecuencia es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido a partir del día 12 de septiembre del 2022, en consecuencia de conformidad a lo dispuesto por los artículos 81, párrafo tercero, de la Constitución Política Local 36 y 222, párrafo cuarto, de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado, es de nombrarse a la primera suplente general Marina del Carmen Guzmán Hernández para que a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de este Poder Legislativo, se asuma el cargo de segunda regidora propietaria en el Ayuntamiento de la Libertad Chiapas en sustitución definitiva de la ciudadana Diana Rubí Liscano Guzmán. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y las diputadas presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxla, Gutiérrez, Chiapas, al primer día del mes de diciembre del 2022 por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente, diputado Enrique Zamora Morlet, secretario, diputado Carlos Mario Estradurvina, vocal, diputado Rubén Antonio Suárez Esquinca, vocal, diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal, y diputada Carolina Suárez Ramos, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está discusión en el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. 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 Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Con su permiso, diputada presidenta. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 33 votos, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos punto de acuerdo por el que la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Instituto de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales del Estado de Chiapas a que verifique de forma periódica que los ayuntamientos y los consejos municipales del Estado cumplan con sus respectivas obligaciones en materia de transparencia. De igual forma, se exhorta a los ayuntamientos y los consejos municipales a cumplir y mantener actualizadas las obligaciones de transparencia con el propósito de garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la información pública a la ciudadanía. presentado por la diputada Karina Margarita del Río Centeno, integrante de esta 68ª Legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González, dé lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta. Diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 95 y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle para su trámite legislativo correspondiente, punto de acuerdo por el que la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Instituto de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales del Estado de Chiapas, a que verifique de forma periódica que los ayuntamientos y los consejos municipales del Estado cumplan con sus respectivas obligaciones en materia de transparencia. De igual forma, se exhorta a los ayuntamientos y los consejos municipales a cumplir y mantener actualizadas las obligaciones de transparencia con el propósito de garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la información pública a la ciudadanía. Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones, respetuosamente, diputada Carina Margarita del Río Centeno. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Túrnece a la Comisión de Transparencia e Información Pública para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficio suscrito por la licenciada Sandra Patricia Mochán Sánchez, secretaria del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se encuentra construido el albergue comunitario Ná Xultoc, administrado por el programa IMSS Bienestar, predio ubicado en el fraccionamiento Nueva Jerusalén de esta ciudad. Por lo que solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres, dé lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta. Diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la mesa directiva de la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, Tuxla Gutiérrez, Chiapas. En cumplimiento al acuerdo de Cabildo tomado en la sesión extraordinaria pública, celebrada el pasado 16 de marzo del 2022, se anexó al presente, remito usted, la documentación que establece la circular número 28, de fecha 21 de julio de 1992, suscrita por el entonces diputado presidente del Honorable Congreso del Estado, debidamente certificada para obtener la autorización de desincorporación del patrimonio municipal del bien inmueble ubicado en el fraccionamiento Nueva Jerusalén de esta ciudad, de San Cristóbal de las Casas Chiapas, donde se localiza el albergue comunitario Snashuntol. Lo anterior para dar cumplimiento a lo que establecen los artículos 45, fracción 38 y 116, segundo párrafo de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas. Sin otro particular, le hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mis más atentas y distinguidas consideraciones. Atentamente, licenciada Sandra Patricia Mochán Sánchez, secretaria del Ayuntamiento. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Honorable Asamblea. Con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González a partir de este momento. Gracias. 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 Se han inscrito para asuntos generales los siguientes legisladores. Diputada María Roselia Jiménez Pérez, del Partido del Trabajo, con el tema Catálogo del INPI. Diputada Marta Guadalupe Martínez Ruiz, del Partido Verde Ecologista, Censo Agropecuario 2022. Gracias, diputada secretaria. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 123 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso, se les recuerda a los diputados que su discurso no podrá exceder de quince minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra la diputada María Roselia Jiménez Pérez, del Partido del Trabajo, con el tema Catálogo del INPI. Sanja Petzanalej, Ishuke, Winike, muy buenas tardes, Honorable Pleno, Público en General, Medios de Comunicación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce que en las últimas décadas los derechos indígenas han exigido una defensa y protección basada en esa diversidad y pluralidad cultural, pero al mismo tiempo han reclamado que se tome en cuenta la especificidad histórica de cada pueblo y comunidad, con la finalidad de hacer visibles situaciones que les permitan participar y tomar decisiones sobre el rumbo que desean seguir para el buen vivir y la satisfacción plena de sus derechos como personas, pueblos y comunidades indígenas. En este tenor, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, manifiesta que el sistema jurídico nacional e internacional reconoce un conjunto de derechos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, principalmente la libre determinación y autonomía. Y reconoce que a la fecha el Estado mexicano cuenta con mecanismos limitados e insuficientes para identificar con certeza a las comunidades indígenas y afromexicanas que existen en el país, así como sus principales características, instituciones y formas de organización. El censo de población y vivienda que realiza el INEGI no cumple con el objetivo de censar a los hombres y mujeres indígenas en virtud de que la discriminación es el factor que no permite que ellos reconozcan su identidad indígena aunque hablen una lengua. Este problema origina que al no saber quiénes y dónde están los titulares de los derechos, el Estado no pueda garantizar el ejercicio efectivo y pleno de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y con ello incumpla tanto el mandato constitucional como los compromisos internacionales. Atendiendo a esta situación y de acuerdo a sus facultades, emitió la convocatoria a las Jornadas de Registro Nacional para la Integración del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Con el objetivo de identificar a las comunidades indígenas y afromexicanas con base en sus principales instituciones políticas, jurídicas y territoriales, económicas, sociales y culturales, en tantos sujetos de derecho público con personalidad jurídica, a fin de garantizar el ejercicio de su libre determinación y autonomía. A su vez, esta información alimentará al Sistema Nacional de Información y Estadística sobre los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En este sentido, es muy importante que las instituciones de los tres niveles de gobierno brinden una promoción efectiva a esta convocatoria, que de acuerdo a una de sus cláusulas, estas jornadas terminarán el 23 de diciembre del presente año. No se está cumpliendo el objetivo, ya que existen evidencias en diferentes regiones de nuestro Estado que no hay presencia institucional ni el interés de los sindicados para sumarse al catálogo. En Chiapas, el INPI no está haciendo, como debe ser, su trabajo. A 500 años de la resistencia indígena en nuestro país, las culturas y pueblos originarios lograron sobrevivir, preservar y están vigentes. Por esta razón, es prioritario que las comunidades de nuestro Estado, que reconozcan su identidad ancestral, bajo libre determinación y autonomía, se adhiera a esta convocatoria, hermanas y hermanos indígenas de Chiapas, aunque ustedes no hablen una lengua. Si ustedes asumen su identidad, reconocen su identidad indígena, hay que ir a inscribirse al catálogo de las culturas indígenas. Desde la máxima tribuna del Estado libre y soberano de Chiapas, solicito respetuosamente a la representación en Chiapas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, difunda de manera intensa a participar en la convocatoria a las Jornadas de Registro Nacional para la integración del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. De la misma manera, a las dependencias estatales, como la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, CEDESPI, al Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, CELALI y al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. A que se sumen, a que nos sumemos con una amplia difusión de esta importante convocatoria, así como a los ayuntamientos del Estado de Chiapas. Agradezco a presidentes municipales que han logrado trabajar con el INPI para sacar adelante esta gran tarea. Y los que no, es necesario que nos sumemos porque nuestra gente se vuelve a quedar fuera. Y lo digo por los recursos, por los presupuestos que les tiene que llegar, por el cual deben de ser beneficiados. Con la mayor participación posible, lograremos un Chiapas con mayor justicia social. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Marta Guadalupe Martínez Ruiz, del Partido Verde Ecologista de México, con el tema Censo Agropecuario 2022. Con el permiso de mis compañeras de la mesa, personas presentes y medios de comunicación que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Es de conocimiento de todas y todos que el sector agropecuario es de vital importancia para Chiapas, siendo este una de las principales actividades base de la economía de nuestro Estado. Pero además, el sector agropecuario acrecenta en las chiapanecas y chiapanecos en sentido de identidad y presencia al campo. En la actualidad, podemos contemplar una crisis generalizada en el país. Chiapas constituye un ejemplo visible de las consecuencias de esta crisis. Un Estado que arrastra un esquema productivo denominado por cultivos tradicionales, con una población de campesinos e indígenas muy significativa. La crisis se refleja en la caída de la producción y el valor de esta. Lo que se observa en la aportación que hace el sector agropecuario en la generación de riqueza en el conjunto de la economía chiapanecas. En el 2019, no llegó al 10% del Producto Interno Bruto, indicador que contrasta notablemente con una población mayoritariamente rural. También podemos ver en la cantidad de población que trabaja en el campo, que en los últimos años ha venido disminuyendo. Ahora, más trabajadores en el comercio y en los servicios que en la agricultura. El 38% trabaja en el campo y el 46% se emplea en el sector terciario. Asimismo, una gran cantidad de campesinos ha emigrado hacia áreas urbanas y a Estados Unidos. Este fenómeno provoca un proceso de desruralización y el surgimiento de una nueva ruralidad. Ante esta realidad, existe el contraste de la Cuarta Transformación que encabeza nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien tiene como prioridad a las y los productores del campo. Por medio de la Secretaría de Bienestar, se ha implementado el programa Sembrando Vida, un programa del gobierno que busca contribuir al bienestar social de sembradoras y sembradores a través del impulso de la autosuficiencia alimentaria. Programa que ha beneficiado a más del 70% de personas en nuestro estado. En Chiapas, en 1930, se realizó el primer censo agrícola y ganadero a 858 mil 200 unidades de producción que refiere a la unidad económica conformada por uno o más terrenos ubicados en un mismo municipio, en donde en al menos algunos de ellos se realizan actividades agropecuarias o forestales, bajo el control de una misma administración. En 1935, se realizó el primer censo ejidal a 7 mil 49 propiedades sociales. El último censo agropecuario consta en el año 2017, el cual se llevó a cabo en dos etapas, la primera de actualización del marco censal y la segunda de levantamiento de cuestionarios. Los resultados definitivos se publicaron en el año de 2018, a un año de conclusión del operativo, obteniendo como principales respuestas las siguientes. El uso y el tipo de fertilizantes. El aprovechamiento de los tipos de riesgo. Las innovaciones en la producción. La participación de las mujeres. El uso de los tractores y la maquinaria. Los principales problemas que enfrenta la producción del campo. Y el acceso a las fuentes del destino y el uso de créditos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, ha concluido el censo agropecuario 2022. El operativo levantamiento de información se llevó a cabo del 19 de septiembre al 30 de noviembre, con el objetivo de obtener estadísticas actuales de la producción de cultivos, la cría de especies pecuarias, el aprovechamiento forestal y datos de las condiciones estructurales y conyunturales de las labores que realizan las y los productores en el campo en México y por lo tanto en Chiapas. Con la información recabada, el INEGI podrá proporcionar información de calidez, veraz y oportuna, con ello facilitar el conocimiento de datos para la toma de decisiones y la construcción de políticas públicas que atiendan al sector primario en Chiapas. Chiapas cuenta con cerca de 7.046 mil terrenos que conforman aproximadamente 370 mil unidades de producción para captarlas en nuestra entidad. Participaron 1.844 entrevistadoras y entrevistadores que recorrieron 17 mil localidades rurales de 15 mil habitantes a las y los productores que habitan en estas localidades. Se les visitó directamente en sus domicilios. Con base a la experiencia del Censo Agropecuario y Encuestas Nacionales Agropecuarias, el INEGI definió tres diferentes cuestionarios. Uno básico, dirigido a unidades de producción pequeñas y medianas, amplio para unidades de producción grandes y el aprovechamiento forestal con la población objetivo de las unidades de producción que tienen como actividad principal el aprovechamiento forestal. Los resultados oportunos se darán a conocer en mayo del 2023 y los definitivos en noviembre del mismo año. Para finalizar mi participación, aprovecho este espacio para reconocer la gran labor del INEGI en la captación de información, la cual, no cabe duda, será veraz y confiable. Por otra parte, agradezco a las y los productores de Chiapas que abrieron la puerta de sus hogares para compartir todos los datos requeridos en el Censo. Con ello, contribuyen a tener estadísticas que permitirán tomar decisiones para el desarrollo del sector agropecuario en Chiapas. Es cuanto. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta sexagésima octava legislatura. Con fundamento en la fracción décima segunda del artículo 20 del reglamento interior de este propio Congreso, solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres se sirva a anunciar a la Honorable Asamblea el orden del día de la próxima sesión. Con su permiso, diputada presidenta, los asuntos que se tratarán en la próxima sesión solemne, es el siguiente. Acto mediante el cual el doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del Estado de Chiapas, presentará ante este poder legislativo su cuarto informe de gobierno sobre la situación que guardan las diferentes ramos de la administración pública estatal. Está debidamente anunciado el asunto que se tratará en la próxima sesión solemne, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión solemne a celebrarse el día jueves 8 de diciembre de 2022 a las 10 horas.